Fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro, del Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo del 13 al 19 En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Jesús le dijo entonces Dichoso tú, Simón hijo de Juan porque esto no te lo ha revelado ningún hombre si no hay Padre que está en los cielos Yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos hoy la fiesta de la cátedra de San Pedro Se trata de una tradición muy antigua testimoniada desde finales del siglo IV con la que se da gracias a Dios por la misión confiada al apóstol Pedro y a sus sucesores La cátedra literalmente quiere decir la sede fija del obispo colocado en la iglesia madre de una diócesis que por este motivo es llamado catedral y es el símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio es decir de la enseñanza evangélica que él en cuanto sucesor de los apóstoles está llamado a custodiar y transmitir a la comunidad cristiana Cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido confiada con la mitra y el báculo se siente en su cátedra Desde esa sede guiará como maestro y pastor el camino de los fieles en la fe, en la esperanza y en la caridad ¿Qué fue entonces la cátedra de San Pedro? Él, escogido por Cristo como roca sobre la cual edificar la iglesia comenzó su ministerio en Jerusalén después de la ascensión del Señor y de Pentecostés La primera sede de la iglesia fue el Cenáculo después fue Antioquía, Siria ahí Pedro fue el primer obispo después Pedro se dirigió a Roma centro del imperio donde concluyó con el martirio su carrera al servicio del evangelio por este motivo la sede de Roma recibió la tarea confiada por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas las iglesias particulares para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios la sede de Roma después fue reconocida como la del sucesor de Pedro y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño lo testigo en los más antiguos padres de la iglesia como por ejemplo San Irineo Obispo de León Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets, celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Yatmaicor Campuzano su tratado contra las herejías describe la iglesia de Roma como la más grande y la más antigua conocida por todos fundada y constituida en Roma por dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo y añade con esta iglesia por su eximia superioridad debe estar en acuerdo en la iglesia universal es decir los fieles que están por doquier poco después Tertuliano afirma esta iglesia de Roma es bienaventurada los apóstoles la derramaron con su sangre toda la doctrina la cátedra del obispo de Roma representa por tanto no solo su servicio a la comunidad romana sino también su misión de guía de todo el pueblo de Dios celebrar la cátedra de Pedro significa atribuir a esta un fuerte significado espiritual y reconocer en ella un signo privilegiado del amor de Dios que quiere reunir a todas su iglesia y guiarla por el camino de la salvación entre los numerosos testimonios de los padres quisiera ofrecer el de San Jerónimo tomado de una carta suya escrita al obispo de Roma y dice he decidido consultar a la cátedra de Pedro donde se encuentra esa fe que la boca de un apóstol ha ensalzado vengo ahora a pedir alimento para mi alma ahí donde recibí el vestido de Cristo no sigo otro primado sino el de Cristo por esto me pongo en comunión con tu beatitud es decir con la cátedra de Pedro sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia hasta ahí termina la cita en el ábside de la basílica de San Pedro se encuentra el monumento a la cátedra del apóstol obra de Bernini realizada en forma de gran trono de bronce sostenida por las estatuas de cuatro doctores de la iglesia dos de occidente, San Agustín y San Ambrosio y dos de oriente, San Juan Crisóstomo y San Atanasio al elevar la mirada ante el vitral de alabastro que se encuentra precisamente ante la cátedra invoquen al Espíritu Santo para que sostenga siempre con su luz y su fuerza el servicio del Papa a toda la iglesia que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones